seguimos con la rebelión de atlas de ayn rand de la parte 2 empezamos el capítulo 4 la sanción de la víctima el pavo al horno había costado 30 dólares el champán había costado 25 dólares el mantel de encaje una telaraña de uvas y hojas de viña iridescentes a la luz de las velas había costado 2.000 dólares la vajilla con el diseño de un artista grabado al fuego en oro y azul en la blanca porcelana traslúcida había costado 2.500 dólares los cubiertos de plata que llevaban las iniciales l r entre coronas de laurel al estilo imperio habían costado 3.000 dólares pero se consideraba poco espiritual pensar en el dinero y en lo que ese dinero representaba un sueco de campesino dorado estaba en el centro de la mesa relleno de caléndulas uvas y zanahorias las velas estaban insertadas en calabazas que habían sido cortadas como caras de bocas abiertas desparramando pasas nueces y caramelos sobre el mantel era la cena de acción de gracias y los tres sentados a la mesa frente a rirden eran su mujer su madre y su hermano esta es la noche de darle gracias al señor por nuestras bendiciones dijo la madre de rirden dios ha sido bondadoso con nosotros hay personas por todo el país que no tienen comida en su casa esta noche y muchas más que se están quedando sin trabajo cada día me da escalofríos mirar por la ciudad la semana pasada sin ir más lejos no os vais a creer que me tropecé con lucy hudson henry te acuerdas de lucy hudson vivía en la casa de al lado allá en minnesota cuando tú tenías unos diez o doce años ella tenía un hijo más o menos de tu edad perdí contacto con lucy cuando se mudaron a nueva york debe hacer cosa de unos veinte años pues bien me dejó el lado a ver en lo que se ha convertido una vieja harapienta y desdentada envuelta en un gabán de hombre pidiendo limosna en una esquina de la calle y yo pensé esa podría haber sido yo si no fuera por la gracia de dios bueno si es cuestión de dar gracias dijo lilian alegremente creo que no deberíamos olvidar a gertrude la nueva cocinera es una artista pues yo yo voy a ser anticuado dijo philip yo solo voy a darle gracias a la madre más dulce del mundo bueno puestos a eso dijo la madre de rirden deberíamos darle las gracias a lilian por esta cena y por todas las molestias que se ha tomado para hacerla tan bonita se pasó horas arreglando la mesa es realmente original y diferente es el sueco de madera lo que le da el toque dijo philip inclinando la cabeza hacia un lado para estudiarlo en forma de apreciación crítica ese es el verdadero detalle cualquiera puede tener velas cubiertas de plata y cachivaches todo eso no requiere más que dinero pero ese sueco eso requirió pensamiento rirden no dijo nada la luz de las velas se movía sobre su rostro inmóvil como si fuese un retrato el retrato tenía una expresión de impersonal cortesía ni has probado el vino dijo su madre mirándolo lo que creo que deberías hacer un brindis en gratitud a la gente de este país que te ha dado tanto henry no está de humor para eso madre dijo lilian me temo que el día de acción de gracias es una fiesta solamente para quienes tienen la conciencia tranquila levantó su copa pero la detuvo a mitad de camino a sus labios y preguntó no vas a plantarles cara de alguna forma en tu juicio mañana verdad henry si lo haré ella dejó la copa que vas a hacer lo verás mañana no pensarás que vas a poder salirte con la tuya no sé qué tienes en mente en cuanto a qué es eso sobre lo que voy a salirme con la mía te das cuenta de que la acusación contra ti es extremadamente seria me doy cuenta has admitido que le vendiste el metal a que en danaguer lo he admitido podrían meterte 10 años en la cárcel no creo que lo hagan pero es posible has estado leyendo los periódicos henry preguntó philip con un tipo de sonrisa extraña no o deberías hacerlo así porque debería ver los insultos que te lanzan eso es interesante dijo rire lo dijo sobre el hecho de que la sonrisa de philip era una de placer no lo entiendo dijo su madre cárcel has dicho cárcel lillian henry te van a meter en la cárcel es posible pero es ridículo haz algo sobre eso que no sé yo no entiendo nada de eso la gente respetable no va a la cárcel haz algo tú siempre has sabido hacer tú siempre has sabido lo que hacer en los negocios no en este tipo de negocios no me lo creo su voz tenía el tono de un niño asustado y malcriado estás diciendo eso sólo para ser malo está haciéndose el héroe madre dijo lillian y sonrió fríamente volviéndose hacia arriba no crees que tu actitud es completamente inútil no tú sabes que casos de este tipo no no se hacen para llegar a juicio hay formas de evitarlo de conseguir arreglar las cosas amistosamente si uno conoce a la gente adecuada yo no conozco a la gente adecuada fíjate no reboil él ha hecho muchas más cosas y mucho peores que tú que tu pequeña incursión en el mercado negro pero él es lo suficientemente listo como para mantenerse fuera de los tribunales entonces yo no soy lo suficientemente listo no crees que es hora de que hagas un esfuerzo para adaptarte a las condiciones de nuestra era no bueno entonces no veo cómo puedes pretender ser algún tipo de víctima si vas a la cárcel será por tu propia culpa de qué pretensión estás hablando lillian o ya sé que piensas que estás luchando por algún tipo de principio pero en realidad sólo se trata de que eres un engreído increíble no lo haces por ninguna razón especial excepto porque crees que tienes razón tú crees que ellos tienen razón ella se encogió de hombros ese es el engreimiento del que estoy hablando la idea de que importa quien tenga razón o no es la forma más insoportable de vanidad esa insistencia en siempre hacer lo correcto como sabes lo que es lo correcto como puede alguien jamás saberlo no es más que una ilusión para halagar a tu propio ego y para dañar otras personas al hacer gala de tu superioridad sobre ellos él estaba mirándola con atento interés porque iría a dañar a otras personas si no es más que una ilusión es necesario que te diga que en tu caso no es más que hipocresía por eso me parece absurda tu actitud las cuestiones de derecho no tienen nada que ver con la existencia humana y tú ciertamente eres solo humano verdad henry no eres mejor que ninguno de los hombres con los que te vas a enfrentar mañana creo que debes recordar que no eres tú quien puede tomar una determinada posición sobre la base de algún principio puede que seas una víctima en este lío concreto puede que estén haciéndote una sucia jugarreta pero que más da lo hacen porque son débiles no pueden resistir la tentación de agarrar tu metal y apoderarse de tus beneficios porque no tenían ninguna otra forma de hacerse rico jamás porque vas a culparlos es sólo cuestión de a qué pandilla perteneces pero todos sois de la misma ralea y os acabáis corrompiendo tarde o temprano a ti no te tentaría el dinero porque es muy fácil para ti ganarlo pero tú no aguantarías otras presiones y caerías de forma igual de ignominiosa no así que no tienes derecho a mostrar ninguna indignación justificada contra ellos no tiene ninguna superioridad moral que imponer o que defender y si no la tienes de qué sirve librar una batalla que no puedes ganar supongo que uno podría encontrar cierta satisfacción en ser un mártir si fuera alguien irreprochable pero tú quién eres tú para tirar la primera piedra ella hizo una pausa para observar el efecto no hubo ninguno excepto que el atento interés de él parecía más intenso había escuchado como si estuviese siendo llevado por alguna curiosidad científica e impersonal no era la respuesta que se había esperado creo que me entiendes dijo ella no dijo él en voz baja no te entiendo creo que deberías abandonar la ilusión de tu propia perfección la cual sabes muy bien que es una ilusión creo que deberías aprender a llevarte bien con otras personas el día del héroe ya pasó este es el día de la humanidad y en un sentido mucho más profundo del que imaginas ya no se espera que los seres humanos sean santos o que sean castigados por sus pecados nadie está correcto o errado estamos todos en el mismo barco somos todos humanos y lo humano es lo imperfecto no ganarán no ganarás nada mañana demostrando que ellos están equivocados deberías ceder con elegancia simplemente porque es la cosa más práctica que puedes hacer debería quedarte callado precisamente porque ellos están equivocados ellos te lo agradecerán cede ante otros y ellos serán ante ti vive y deja vivir toma y daca cede y recibe esa es la política de nuestra era y ya es hora de que la aceptes no me digas que eres demasiado bueno para eso tú sabes que no lo eres tú sabes que yo lo sé la mirada en los ojos de riven mantenida absorte y fija en algún punto en el espacio no eran respuesta a las palabras de ella eran respuesta a la voz de un hombre diciéndole cree que lo que está enfrentando es simplemente una conspiración para apoderarse de su riqueza usted que sabe cuál es la fuente de la riqueza debería saber que es mucho más y mucho peor que eso se volvió hacia lilian estaba viendo la totalidad del fracaso de ella en la inmensidad de la propia indiferencia de él el monótono torrente de sus insultos era como el sonido de una distante máquina de remachar una presión prolongada impotente que no penetraba en absoluto en él él había oído los calculados recordatorios de su culpa cada noche que había pasado en casa en los últimos tres meses pero culpa había sido la única emoción que él había sido incapaz de sentir el castigo que ella quería infligirle era la tortura de la vergüenza lo que le había infligido era la tortura del aburrimiento él recordó su breve ojeada aquella mañana en el hotel wife island a un fallo en el esquema de castigo de ella que él no había examinado ahora se lo planteó a sí mismo por primera vez ella quería imponerle a él por la fuerza el sufrimiento de la deshonra pero su propio sentido del honor era la única arma con la que imponerlo ella quería arrancar en un reconocimiento de depravación moral pero sólo su propia rectitud moral podía darle significado a ese veredicto ella quería herirlo con su desprecio pero él no podía sentirse herido a menos que respetase la opinión de ella ella quería castigarlo por el dolor que le había causado y mantenía su dolor como un arma apuntada a él como si quisiese extorsionar su agonía a punta de su piedad pero la única herramienta con la que ella contaba era la propia benevolencia de él su preocupación por ella su compasión el único poder de ella era el poder de las propias virtudes de él y si decidiese retirarlo una cuestión de culpa pensó tendría que basarse en la aceptación del código de justicia que lo estaba declarando culpable él no lo aceptaba nunca lo había aceptado sus virtudes todas las virtudes que ella necesitaba para lograr el castigo de él procedían de otro código y vivían por otro estándar él no sintió culpa ni vergüenza ni arrepentimiento ni deshonra no le preocupaba lo más mínimo el veredicto que ella decidiese pronunciar sobre él había perdido el respeto por el juicio de ella hacia mucho tiempo y la única cadena que aún lo retenía era un último residuo de pena pero cuál era el código bajo el cual ella actuaba qué tipo de código permitía el concepto de un castigo que requería la virtud de la propia víctima combustible para hacerlo funcionar un código pensó que destruyese sólo a quienes tratasen de obedecerlo un castigo por el cual sólo el honesto sufriría mientras que el deshonesto saldría indemne podría uno concebir una infamia más baja que igualar virtud con dolor hacer de la virtud y no del vicio la fuente y la fuerza motriz del sufrimiento si él fuese el tipo de sinvergüenza que ellas esforzaban a hacerle creer que era entonces ninguna cuestión de honor ni de su valor moral importaría lo más mínimo si no lo fuese entonces cuál era la naturaleza de la tentativa de ella contar con su virtud y utilizarla como instrumento de tortura para practicar chantaje con la generosidad de la víctima como única forma de extorsión aceptar el regalo de la buena voluntad de un hombre y convertirlo en un instrumento de destrucción del donante se quedó sentado muy quieto contemplando una fórmula tan malvada que él era capaz de nombrarla pero no de creer que fuese posible siguió sentado y quieto preso con el martillero de una única pregunta sabía lilian la naturaleza exacta de su esquema era una política consciente ideada con pleno entendimiento de su significado se estremeció no la odiaba lo suficiente como para creerlo la miró lilian estaba absorta en ese momento en la tarea de cortar un pudín de ciruelas que se alzaba como una montaña de llama azul sobre una bandeja de plata delante de ella su reflejo bailando sobre la cara de ella y su boca riéndose estaba hundiendo un cuchillo de plata en la llama con una ensayada y grácil curva de su brazo ella llevaba hojas metálicas con los colores del otoño rojos dorados y castaños esparcidas sobre un hombro de su toga de terciopelo negro brillaban a la luz de las velas él no podía librarse de la impresión la cual había estado recibiendo y rechazando durante tres meses de que la venganza de ella no era una forma de desesperación como él había creído la impresión que él tenía y que consideraba inconcebible era que ella lo estaba disfrutando él no podía encontrar ni una pizca de dolor en su actitud ella tenía un aire de confianza que era nuevo para ella parecía sentirse a gusto en su casa por primera vez aunque todo lo que había dentro de la casa lo había elegido ella a su gusto siempre había parecido estar actuando como la brillante, eficiente y resentida gerente de un hotel de lujo alguien que siempre está sonriendo en amarga diversión por su posición de inferioridad en relación a los dueños la diversión seguía pero la amargura había desaparecido no había engordado pero sus facciones habían perdido su delicada agudeza convirtiéndose en un borroso y mitigado aire de satisfacción incluso su voz sonaba como si se hubiese vuelto rechoncha él no oyó lo que ella estaba diciendo estaba riendo con el último fulgor de las llamas azules mientras él estaba sentado sopesando la cuestión lo sabía ella sintió que había descubierto un secreto mucho mayor que el problema de su matrimonio que había captado la fórmula de una política practicada más extensamente por todo el mundo de lo que él se atrevía a contemplar en ese momento pero culpar a un ser humano por esa práctica era un veredicto de condena irrevocable y él sabía que no podía creerlo de nadie mientras existiese una posibilidad de duda no, pensó, mirando a Lilian, con un último esfuerzo de su generosidad él no pensaría eso de ella en nombre de cualquier gracia o de cualquier orgullo que ella poseyese en nombre de esos momentos en los que había visto una sonrisa de felicidad en su cara la sonrisa de un ser vivo, en nombre de la breve sombra de amor que una vez había sentido por ella él no pronunciaría sobre ella un veredicto de maldad total el mayordomo deslizó un plato de pudín de ciruelas delante de él y él oyó la voz de Lilian ¿dónde has estado los últimos cinco minutos, Henry? ¿o es el último siglo? no me has respondido no has oído ni una palabra de lo que te he dicho lo he oído, respondió en voz baja no sé qué estás tratando de conseguir ¿qué pregunta? dijo su madre ¿no es eso típico de nombre? está tratando de evitar que vayas a la cárcel eso es lo que está tratando de conseguir podía ser verdad, pensó él quizá, con el razonamiento de una cobardía cruda e infantil el motivo de la malicia de ellos era un deseo de protegerlo de reducirlo a la seguridad de una concesión es posible, pensó, pero sabía que no lo creía siempre has sido impopular dijo Lilian y eso va más allá de cualquier asunto concreto es esa actitud inflexible e intratable que tienes los hombres que van a juzgarte saben lo que estás pensando por eso te caerán encima mientras dejan a otro hombre en libertad vaya, no no creo que sepan lo que estoy pensando eso es lo que tengo que hacerles saber mañana a menos que les muestres que estás dispuesto a ceder y a cooperar no tendrás ninguna posibilidad ha sido demasiado difícil de tratar no he sido demasiado fácil pero si te meten en la cárcel dijo su madre ¿qué va a hacer de tu familia? ¿has pensado en eso? no, no lo he pensado ¿has pensado en la desgracia que nos acarrearías? madre, ¿tú entiendes cuál es el asunto en este caso? no, no lo entiendo y no quiero entenderlo todo negocio es política sucia todo negocio es solo política sucia y toda política es solo negocio sucio nunca quise entender nada de ello me da igual quien tenga razón y quien no pero lo que pienso es que en lo que un hombre debería pensar primero es en su familia ¿no sabes lo que eso nos hará? no madre, no lo sé ni me importa su madre lo miró estupefacta bueno, creo que tenéis una actitud muy provinciana todos vosotros dijo Philip de repente nadie aquí parece estar preocupado por los aspectos sociales más amplios del caso no estoy de acuerdo contigo Lillian no sé por qué dices que están haciéndole una jugarreta a Henry y que él es quien tiene razón yo creo que él es culpable como el que más madre, yo te puedo explicar el asunto muy simplemente no hay nada extraordinario en eso los juzgados están llenos de casos como este los empresarios se están aprovechando de la emergencia nacional para ganar dinero desobedecen las regulaciones que protegen el bienestar general de todos por el bien de sus propias ganancias personales son acaparadores del mercado negro que se enriquecen defraudando a los pobres de su legítima parte en una época de desesperada escasez llevan a cabo una política despiadada avariciosa, arrebatadora y antisocial avanzada en pura codicia egoísta de nada sirve disimularlo todos lo sabemos y yo creo que es despreciable había hablado de forma tan despreocupada e informal como si les estuviese explicando lo obvio a un grupo de adolescentes su tono transmitía la seguridad de un hombre que sabe que la base moral de su posición no está abierta a ser cuestionada Rirden estaba mirándolo como si estuviese estudiando un objeto que hubiese visto por primera vez en algún lugar profundo de la mente de Rirden como un ritmo firme, tranquilo e inexorable había una voz de hombre diciendo ¿con qué derecho? ¿con qué código? ¿con qué estándar? Philip, dijo sin levantar la voz di algo así otra vez y te encontrarás en plena calle ahora mismo con lo que llevas puesto con las monedas que tengas en los bolsillos y con nada más no oyó respuesta ni sonido ni movimiento notó que la inmovilidad de los tres que había delante de él no tenía ningún elemento de sorpresa el aire de sobresalto en sus caras no era el sobresalto de gente ante el súbito estallido de una bomba sino el sobresalto de gente que había estado jugando con una espoleta activada no hubo gritos ni protestas ni preguntas ellos sabían lo que él quería decir y sabían exactamente lo que significaba una turbia y deprimente sensación le dijo que ellos lo habían sabido mucho antes de que él lo supiera no, no echarías a tu propio hermano a la calle, ¿verdad? dijo su madre finalmente no era una demanda sino una súplica lo haría pero, ¿es tu hermano? ¿eso no significa nada para ti? no a lo mejor se pasa a veces pero es solo hablar por hablar es solo esa farfulla moderna él no sabe lo que está diciendo entonces que aprenda no seas duro con él es más joven que tú y más más débil él Henry no me mires así nunca te había nunca te he visto mirar así no deberías asustarlo tú sabes que te necesita lo sabe él no puede ser duro con un hombre que te necesita te remorderá la conciencia el resto de tu vida no lo hará tienes que ser bueno Henry no lo soy tienes que tener algo de compasión no la tengo un buen hombre sabe cómo perdonar yo no no querrías que pensase que eres egoísta lo soy los ojos de Philip iban disparados del uno al otro parecía un hombre que se había sentido seguro de estar pisando granito sólido y que de pronto había descubierto que era hielo fino ahora rasquebajándose y abriéndose a su alrededor pero yo empezó Philip se detuvo porque su voz sonaba igual que los pasos de quien tantea un suelo frágil no puedo expresarme libremente en tu propia casa no en la mía no tengo ningún derecho a mis propias ideas a tus propias expensas no a las mías no toleras ninguna diferencia de opinión no cuando soy yo quien paga las facturas no hay nada más a tener en cuenta excepto el dinero sí el hecho de que es mi dinero no quieres considerar ningún aspecto más ele iba a decir más elevado pero cambio de opinión ningún otro aspecto no pero yo no soy tu esclavo soy yo el tuyo no sé qué quieres paró sabía lo que él quería decir no dijo Rirden no eres mi esclavo eres libre de irte de aquí en cualquier momento que lo desees yo yo no estoy hablando de eso yo sí no lo entiendo no siempre has conocido mis mis opiniones políticas nunca has puesto reparos es verdad admitió Rirden gravemente quizá te dé una explicación si es que te he dado una impresión errónea nunca he tratado de recordarte que estás viviendo de mi caridad pensé que te correspondía a ti el recordarlo pensé que cualquier ser humano que acepta la ayuda de otro sabe que la buena voluntad es el único motivo del donante y que buena voluntad es el pago que hay que dar a cambio pero veo que estaba equivocado tú estuviste recibiendo tu sustento sin ganártelo y concluiste que el afecto no tenía que ser ganado tampoco concluiste que yo era la persona más segura en el mundo a quien escupirle precisamente porque te tenía agarrado por el cuello concluiste que yo no querría recordártelo y que estaría atado por miedo a herir tus sentimientos muy bien dejemos las cosas claras eres un objeto de caridad que ha agotado su crédito hace mucho tiempo cualquier afecto que puedas haber sentido por ti en el pasado ha desaparecido no tengo el menor interés en ti en tu destino o en tu futuro no tengo ninguna razón en absoluto para querer alimentarte si te vas de mi casa me dará exactamente igual si te mueres de hambre o no ahora esa es tu posición aquí y espero que la recuerdes si quieres quedarte si no, lárgate excepto por el movimiento de hundir un poco la cabeza entre sus hombros Philip no mostró ninguna reacción no imagines que disfruto viviendo aquí dijo con voz sin vida y chillona si crees que soy feliz estás equivocado daría cualquier cosa por irme las palabras eran propias de un desafío pero la voz tenía una curiosa calidad de cautela y si es así como te sientes al respecto sería mejor que me fuera las palabras eran una afirmación pero la voz puso un signo de interrogación al final de ellas y esperó no hubo respuesta no necesitas preocuparte por mi futuro no tengo que pedirle favores a nadie puedo cuidar de mí mismo perfectamente las palabras iban dirigidas a Rirden pero los ojos estaban mirando a su madre ella no habló estaba con miedo de moverse siempre he querido valerme por mí mismo siempre he querido vivir en Nueva York cerca de todos mis amigos la voz se ralentizó y añadió de forma impersonal reflexionando como si las palabras no tuviesen dirigidas a nadie en particular claro que tendría el problema de mantener una cierta posición social no es culpa mía si me veo avergonzado por un apellido asociado con un millonario necesitaría dinero suficiente para un año o dos para situarme de una forma apropiada a mí no lo obtendrás de mí no te lo estaba pidiendo a ti ¿a qué no? no te imagines que no podría obtenerlo en algún otro sitio si quisiera no te imagines que no podría irme me iría en un minuto si tuviera que pensar solo en mí mismo pero madre me necesita y si yo desertara no des explicaciones y además me entendiste mal Henry no he dicho nada para insultarte no estaba hablando de ninguna forma personal solo estaba hablando de la situación política general desde un punto de vista sociológico abstracto ¿qué? no des explicaciones dijo de nuevo Rirden Rirden estaba mirando la cara de Philip la tenía medio inclinada sus ojos mirándolo a él hacia arriba los ojos eran exánimes como si no hubiesen sido testigos de nada no tenían ninguna chispa de excitación ni de sensación personal ni de desafío ni de pesar ni de vergüenza ni de sufrimiento eran óvalos empañados que no contenían ninguna respuesta a la realidad ningún intento de entenderla de sopesarla de llegar a algún veredicto de justicia óvalos que no contenían más que un odio torpe callado y embotado no des explicaciones repitió Rirden sólo mantén la boca cerrada la revolución que le hizo a Rirden girar la cara hacia otro sitio tenía un espasmo de lástima hubo un instante en el que quiso agarrar a su hermano de los hombros sacudirlo y gritar ¿cómo has podido hacer esto contigo mismo? ¿cómo has llegado a un estado en el que esto es lo único que queda de ti? ¿por qué has dejado que el maravilloso hecho de tu propia existencia te pase de largo? miró a otro lado sabía que era inútil notó con hastiado desprecio que sus tres acompañantes en la mesa permanecieron callados a lo largo de todos los años pasados su consideración hacia ellos no le había traído más que sus maliciosos y virtuosos reproches ¿dónde estaba su supuesta virtud ahora? ahora era el momento de apelar a su código de justicia si es que la justicia había sido parte alguna vez de su código ¿por qué le lanzaban a él todas esas acusaciones de crueldad y de egoísmo que había llegado a aceptar como el coro eterno de su vida? ¿qué les había permitido hacerlo durante años? sabía que las palabras que oyó en su mente eran la clave a la respuesta la sanción de la víctima no nos peleemos dijo su madre con voz insustancial y vaga es el día de acción de gracias cuando miró a Lillian Rirden captó una mirada que le hizo estar seguro de que ella lo había estado observando desde hace largo rato su cualidad era pánico se levantó me disculparéis ahora por favor dijo la mesa en general ¿a dónde vas? preguntó Lillian bruscamente él se quedó mirándola durante un deliberado momento como confirmando el significado que ella leería en su respuesta a Nueva York ella se puso de pie de un salto ¿esta noche? ahora ¿no puedes ir a Nueva York esta noche? su voz no era alta pero tenía la imperiosa impotencia de un chillido este no es momento en que puedas permitírtelo en el que puedas permitirte abandonar a tu familia quiero decir deberías pensar en mantener una apariencia de honradez no estás en condiciones de permitirte nada que tú sabes que es depravación ¿con qué código? pensó Rirden ¿con qué estándar? ¿por qué quieres ir a Nueva York esta noche? preguntó ella creo Lillian que por la misma razón que hace que tú quieras detenerme mañana es tu juicio eso es lo que quiero decir él hizo un movimiento para volverse y ella levantó la voz no quiero que te vayas él sonrió era la primera vez que le había sonreído a ella en los últimos tres meses no era el tipo de sonrisa de sonrisa que a ella le habría gustado ver te prohíbo que nos dejes esta noche él se dio media vuelta y salió de la sala sentado al volante de su coche con la carretera de cristal congelado volando hacia su rostro bajo las ruedas a 100 kilómetros por hora dejó que el pensamiento de su familia se distanciase de él y la imagen de sus caras fue retrocediendo en el abismo de velocidad que se tragaba los árboles desnudos y las solitarias estructuras al lado de la carretera había poco tráfico y se veían pocas luces en las distantes agrupaciones de pueblos que pasaba ese vacío de inactividad era la única señal de un día de fiesta un destello difuso corroído por las carchas brillaba sobre el tejado de una fábrica muy de vez en cuando y un viento frío gemía un destello Michal un destello difuso corroído por la escarcha brillaba sobre el tejado de una fábrica muy de vez en cuando y un viento frío gemía a través de las articulaciones de su coche golpeando la lona del techo contra la estructura metálica por algún remoto sentido de contraste que él no había definido el pensamiento de su familia fue sustituido por su encuentro con la nodriza el muchacho de washington en sus fundiciones en la época en la que riven fue acusado descubrió que el muchacho se había enterado de su acuerdo con danagher pero que no se lo había comunicado a nadie porque no informaste a tus amigos sobre mí le había preguntado el muchacho había respondido bruscamente sin mirarle no quise hacerlo era parte de tu trabajo vigilar precisamente ese tipo de cosas no si además tus amigos habrían estado encantados de oírlo lo sé no sabías lo valiosa que era esa información y el estupendo negocio que habría podido extraer con esos amigos tuyos en washington a quienes me ofreciste una vez te acuerdas son los amigos que siempre ocasionan gastos el muchacho no había contestado podría haber hecho que tu carrera llegase a su nivel máximo no me digas que no lo sabías lo sabía entonces por qué no hiciste uso de ella no quise hacerlo porque no no lo sé el muchacho había seguido así de pie tristemente evitando los ojos de rir dan como intentando eludir algo incomprensible dentro de sí mismo reír den se había reído escucha no absoluto está jugando con fuego más te vale ir y asesinar a alguien ya mismo antes de que te afecte esa razón que te impidió convertirte en soplón porque si no va a dejar tu carrera hecha trizas el muchacho no había respondido unas horas antes por la mañana reír den había ido a su despacho como de costumbre aunque el resto del edificio de oficina se estuviera cerrado a la hora de comer había parado en los trenes de laminación y se había sorprendido al encontrar a la nodriza así sólo en un rincón ignorado por todo el mundo mirando el trabajo con un aspecto de estar disfrutando como un niño que estás haciendo aquí hoy le había preguntado riven no sabes que es fiesta o deje que las chicas se fueran pero sólo viene a acabar algunos asuntos que asuntos o cartas y bueno qué demonios firme tres cartas y le saqué punta a mis lápices sé que no tenía que hacerlo pero no tenía nada que hacer en casa y me siento solo cuando estoy lejos de este lugar no tiene ninguna familia no no que valga la pena mencionar y usted señor riven no tiene ninguna supongo que no no que valga la pena mencionar me gusta este lugar me gusta estar aquí sabe señor riven para lo que yo estudié fue para ser metalúrgico alejándose riven se había vuelto para mirar atrás y había pillado a la nodriza mirándolo a él como un niño miraría al héroe de su historia favorita de aventuras que dios le ayude al pobre infeliz había pensado que dios le ayude todo a todos pensó conduciendo a través de las oscuras calles de un pequeño pueblo tomando prestadas con desdeñosa lástima las palabras de las creencias que él nunca había compartido vio periódicos desplegados sobre estantes de metal con letras negras de titulares gritando a las esquinas desiertas catástrofe ferroviaria él había oído la noticia en la radio aquella tarde había habido un accidente en la línea principal de taggart transcontinental cerca de rockland wyoming un rail partido había causado que un tren de mercancía se despeñase por el borde de un cañón los desastres en la línea principal de taggart se estaban haciendo cada vez más frecuentes la vía se estaba desgastando la vía que menos de 18 meses atrás daña estaba planeando reconstruir prometiéndole un viaje de una costa a otra en su propio metal daña había pasado un año recuperando raíles de líneas secundarias abandonadas para reparar el raíl de la línea principal había pasado meses peleando con los hombres del consejo de administración de shim que decían que la emergencia nacional era sólo temporal y una vía que había durado 10 años bien podía durar otro invierno hasta la primavera cuando las condiciones mejorarían tal como había prometido el señor willy moch tres semanas antes ella le había hecho autorizar la compra de 60 mil toneladas de raíles nuevos con eso podría ser más que algunos remiendos a través del continente en las peores divisiones pero era todo lo que había sido capaz de conseguir de ellos ella había tenido que arrebatar el dinero de hombres sordos por el pánico los ingresos por mercancías estaban cayendo a tal ritmo que los hombres del consejo habían empezado a temblar ante la idea de shim de que ese era el año más próspero en la historia tarde había tenido que hacer un pedido de raíles de acero no había ninguna esperanza de conseguir un permiso de necesidad de emergencia para comprar metal ridden ni tiempo para mendigar por uno ridden apartó la vista de los titulares y miró resplandor al borde del cielo que era la ciudad de nueva yora en la lejanía sus manos apretaron un poco más el volante eran las nueve y media cuando llegó a la ciudad el apartamento de dani estaba oscuro cuando entró en él usando su propia llave tomó el teléfono y la llamó a su oficina la voz de ella respondió pagar transcontinental no sabes que de fiesta le preguntó hola hank los ferrocarriles no tienen fiesta desde donde me llamas desde tu casa acabaré en una media hora está bien quédate ahí iré a recogerte la recepción de su oficina estaba oscuras cuando él entró excepto por el cubículo iluminado de cristal de eddie willers y estaba cerrando su escritorio disponiéndose a partir miró a red en sorprendido y perplejo buenas noches eddie que es lo que os mantiene a todos tan ocupados el accidente del accidente de rockland eddie suspero si señor ridden eso es por lo que quiero ver a dani por vuestro raíl todavía está aquí reír de esa se había ya se iba hacia la puerta de ella cuando él y le habló vacilante señor ridden él se detuvo si quería decirle porque mañana es su juicio y porque decían lo que decían hacerle a usted se supone que es el nombre de todo el pueblo sólo quería decirle que yo que no será en mi nombre aunque no haya nada que yo pueda hacer sobre eso excepto decírselo a usted aunque yo sé que eso no significa nada significa mucho más de lo que supones quizá más de lo que cualquiera de nosotros supone gracias y dani levantó la vista de su escritorio cuando ridden entró en su oficina el labio mirándolo mientras se acercaba y vio como el aspecto de cansancio desaparecía de sus ojos se sentó al borde del escritorio ella se echó hacia atrás apartando un mechón de pelo de su cara a sus hombros relajándose bajo una fina blusa blanca dagny hay algo que quiero decirte sobre el raíl que pediste quiero que sepas esto ahora ella lo estaba mirando con atención la expresión de su cara hizo que la de ella adquirir al mismo aire de tranquila y solemne tensión se supone que el 15 de febrero debo entregar a tardan continenta en el 60 mil toneladas de raíl lo que te dará 500 kilómetros de vía recibirás por la misma suma de dinero 80 mil toneladas de raíl lo que te dará 800 kilómetros de vía sabes cuál es el material que es más barato y más liviano que el acero tu raíl no será de acero será de metal ridden no discutas pongas pegas o apruebes no estoy pidiendo tu consentimiento no se supone que tú debas consentir o incluso saber nada de ello no estoy yo estoy haciendo esto y sólo yo seré responsable lo montaremos de tal forma que quienes en tu equipo sepan que has pedido acero no sepan que ha recibido metal ridden y quienes sepan que ha recibido metal ridden no sepan que no tenías permiso para comprarlo enredaremos la contabilidad de tal forma que si alguna vez el tinglado se desmonta nadie tendrá cómo acusar a nadie de nada excepto a mí podrán sospechar que soborné a alguien de tu equipo o podrán sospechar que tú estás involucrada en ello pero no tendrán cómo probarlo quiero que me des tu palabra de que nunca lo admitirás pase lo que pase es mi metal y si hay riesgos que asumir seré yo quien los asuma he estado planeando esto desde el día que recibí tu pedido voy a comprar el cobre necesario de una fuente que no me traicionará no tenía intención de decirte nada sobre eso hasta más adelante pero cambié de idea quiero que lo sepas esta noche porque voy a ser juzgado mañana por el mismo tipo de delito ella lo había escuchado sin moverse al decir la última frase él vio una leve contracción en sus mejillas y sus labios no llegaba a ser una sonrisa pero le dio a él la respuesta completa de ella dolor admiración comprensión luego vio sus ojos volverse más suaves más dolorosa y peligrosamente vivos le cogió la muñeca como si el firme apretón de sus dedos y la severidad de su fuese nada fuese nada darle a ella el apoyo que necesitaba y dijo severamente no me des las gracias esto no es un favor lo estoy haciendo para poder soportar mi trabajo de lo contrario me derrumbaré como en danaguer ella susurró de acuerdo han no te daré las gracias dijo el tono de su voz y la expresión de sus ojos hicieron que fuese una mentira en el instante que acabó de hablar el sonrió dame la palabra que te pedí ella inclinó la cabeza te doy mi palabra él le soltó la muñeca sin levantar la cabeza ella añadió la única cosa que diré es que si te sentencian a prisión mañana desapareceré sin esperar a que ningún destructor me inste a ello no lo harás y no creo que me sentencien a prisión creo que me dejarán escapar con facilidad tengo una hipótesis sobre eso te la explicaré después cuando la haya puesto a prueba qué hipótesis quienes son galt sonrió y se puso de pie eso es todo no hablaremos más sobre mi juicio esta noche no tendrás por casualidad algo de ver en tu oficina no pero creo que mi gerente de tráfico tiene algún tipo de bar en uno de los estantes de su archivador crees que puedes robar una copa para mí si no la tiene cerrada con llave lo intentaré él permaneció de pie mirando el retrato de nat taggart en la pared de la oficina el retrato de un hombre joven con la cabeza erguida hasta que ella volvió trayendo una botella de coñac y dos copas él llenó las copas en silencio sabes d'agni el día de acción de gracias fue una fiesta establecida por gente productiva para celebrar el éxito de su trabajo el movimiento de su brazo cuando levantó la copa fue del retrato a ella a él mismo a los edificios de la ciudad más allá de la ventana